Mujeres, niños, niñas, juventudes, estamos muy contentos y contentas en este reencuentro de pueblos empobrecidos. Esto no es reunión de CACIF ni de las empresas constructoras. Venimos aquí con dignidad porque en Nuevo Progreso se respira dignidad. Con el MNP. Les saludé en mi idioma mam, porque es importante que los pueblos escarbemos en dónde está nuestra raíz, porque si no, cualquiera nos va a utilizar para su banderín, si nosotros no sabemos de dónde venimos. Es importante, hermanos y hermanas, pregunten a sus abuelas qué pueblo eran, y eso tienen que inculcar a sus hijas e hijos, porque si no hoy existimos, mañana ya no vamos a existir, porque nuestros propios hijos e hijas van a tener vergüenza de nosotros y nosotros. Así es, hermanos y hermanas, felicitamos ese esfuerzo. Hoy es día de trabajo, pero la conciencia nos hizo caminar y llevar a las demás personas que hoy están presentes y que están pasando en el camino por allá, o quizás nos está escuchando a través de las redes sociales. Agradecemos a los hermanos y hermanas que están haciendo comunicación intercultural de los pueblos. No es del cacif, a nadie les paga, es la conciencia que muere. Como es de sus conocimientos, hermanos y hermanas, ustedes estaban esperando la inscripción del binomio, porque en nuestra asamblea tomamos la decisión de tener nuestros representantes. Pero ustedes saben que estamos contra un monstruo grande, y que ahora está enquistado en las instituciones, como el Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, hasta la Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, no podemos esperar nada de ellos, porque los magistrados que están ahí, aunque ha vencido sus tiempos, ahí están ahí, para representar a su patrón, porque su patrón se ha acostumbrado de comer de nuestras costillas. Hermanos y hermanas, en los pueblos se respeta la palabra, las decisiones, no basta firmar un papel, un legado de papelaje, que solo lo engavetan o lo llevan para el sanitario. Los pueblos tenemos palabra, y esa palabra se respeta. Y estoy aquí acompañando desde los territorios a ustedes, porque ustedes me eligieron para su representante. Y no se vale que yo me voy a quedar en la casa sentado, y ustedes llevando el mensaje de liberación. Telma no llegó por un puesto. Telma no llegó a pedir puesto. Y por eso no estoy llorando, estoy feliz con ustedes acá. Pero también, hermanos y hermanas, los pueblos tenemos que identificar los que han saqueado nuestros territorios. los que se han llevado la riqueza de San Marcos y ha provocado la desnutrición, la enfermedad, los que han secuestrado la tierra y lo han utilizado como mercancía a nivel nacional. y todavía nos tildan de araganes cuando no tenemos la oportunidad donde trabajar. Los que han regalado nuestros bienes comunes en mano de empresas transnacionales evasoras de impuestos como la distribución de la energía eléctrica. Nos tuvieron miedo porque estamos planteando la nacionalización de la energía eléctrica. Los poderosos están temblando y por eso están haciendo leyes en el Congreso para perseguirnos. Y los sinvergüenzas se han metido a conformar diferentes partidos políticos donde llevan sus nueras, sus yernos, la suegra o el suegro y así vienen a decir que son nuevos cuando son los mismos. Pero los pueblos no dejaremos de caminar porque nuestra lucha es el proyecto plurinacional para arrancar la raíz del problema. El buen vivir a eso le tienen miedo los poderosos llamado Cacir. Pero los pueblos jamás seremos cómplices de ellos. Todo ese grupito que lo ha convertido a Guatemala como su finca este 25 de junio ya decidimos como pueblos votar nulo en la papeleta presidencial. No seremos cómplices de las mafias ni del pacto de corruptos ni de los obedientes que han llegado al Congreso ahora están formando equipos de binomio presidencial. ¡Qué vergüenza! El NLP es dignidad. Pero también tenemos que elegir dignidad porque tenemos nuestros representantes para las alcaldías y para el Congreso. ¡Basta ya! ¡No el progreso de elegir lo mismo! ¡Llevemos a nuestro hermano Ramiro Sánchez como delegado del NLP respaldado por las asambleas! Ustedes hermanos decidieron hermano Ramiro no pidió puesto ni hueso no traemos regalías para manipularles sino es la conciencia que venimos a decir aquí que estamos dispuestos a cumplir la misión. Nuevo progreso elige dignidad. También el departamento de San Marcos ha elegido dignidad para llevar a sus representantes como equipo que lo encabeza Antonio Monzón. También ha llegado el momento de los pueblos de llenar el Congreso de dignidad de ir a fiscalizar y hacer leyes hechas por los pueblos hermanos y hermanas ese mensaje que llegue hasta el último rincón de San Marcos porque San Marcos es dignidad. en el MLP los pueblos mandamos está la juventud los hombres y las mujeres llevemos en el listado nacional a la hermana Blanca Llegó Llegó el momento de que el pueblo ha levantado la cabeza el equilibrio hombre y mujer hombre y mujer tenemos un solo enemigo grande y tenemos que eliminarlo llenando de dignidad el Congreso este 25 de junio digamos juntas y juntos Volcancito visto Volcancito marcado no se escucha hermanos y hermanas Volcancito visto Volcancito marcados Chonte Wicentic gracias hermanas y hermanos pues agradecemos a la gran mujer